Hola mi nombre es Gonzalo Orellana y nos encontramos en el canal TVN haremos un tour por el canal, espero que lo disfruten Miren, el es Eduardo, el le va a ser su guía en el recorrido van a recorrer primero el área de prensa, que se hacen las noticias después la escenografía de teleseries y algunos otros estudios que estén montados de programas Música Ahí está la conductora, está preparándose para dar noticias de la 1 y media Música 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 Como ven allá tenemos la señal abierta, aquí está la clave de conserva, está dando al menú arriba está el canal 24 horas al lado está la clave internacional Música 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 Aquí nos encontramos en el set de La Poseída, donde aprendimos como se hacen las teleseries Música 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 Hola, hoy día vamos a visitar el Museo de Historia Natural, y vamos a ver de que se trata Música 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 Bueno, este fue el recorrido que hicimos por Santiago, espero que les haya gustado Música 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 ¡Gracias!